Pero que no lo ven, como no lo ven Están hablando, mirá, están hablando entre los dos equipos Y no ven al corredor Por el amor de Dios Era el carro director, Mario, era el carro director Era el carro Se presentan, es que son muchas cosas las que se presentan Se presentan muchas cosas ahí en esos momentos Los corredores que están